Buenos días, estamos a 18 de febrero y hoy hace un día estupendo, 15 grados, aunque en la noche por la noche cero y vamos, la mejor manera de pasar el día aquí en el campo, que es donde haciendo sol es donde se está mejor. Vamos a repasar un poco lo del otro día que vimos que los olivos, los conejos habían comido los brotes de la parte inferior. Y dejamos unas ramas aquí de poda para que se fueran entreteniendo. Vamos a ver y evitar que nos dañaran nuestro tronco y las varetas del olivo. Vemos aquí que en la parte inferior sí que han caído hojas, eso han sido los conejos. Bueno, aunque se van secando, aquí vemos que la rama esta que dejamos, sí que la han dejado toda como pelada, igual que hacían con las varetas. Ahora se tratará de dar media vuelta un poco a las ramas estas que se coman en el otro lado. Incluso aquí había ramas al menos que las han dejado también bien raspadas. Bueno, hemos visto que ha hecho efecto, que por aquí también se ven muchas hojas al suelo, ¿no? De la parte inferior, esto es que los conejos pues han ido comiendo y habría que dar media vuelta. Pero sin embargo los que están en el suelo no lo han tocado. Vamos a repasar un poco más, vamos a ver, aquí hay muchos agujeros, el conejo. Aquí también han raspado, por ejemplo aquí. Bueno, tampoco es que haya muchos, pero poco a poco van haciendo, cada día pues van haciendo. A lo mejor han continuado comiéndose estos. Bueno, paramos un poco.